No es muy fácil conseguir 150 personas en una convocatoria de este tipo. Espontáneo todo y vamos por gimnasia. A los 65 años tuve que tomar la decisión, que no es fácil. ¿No es cierto? Porque me imagino 69 dejando gimnasia, ¿no? Está la familia, está la salud, está un montón de cosas. Yo lo primero que diría, si soy presidente de gimnasia, es pedirle una audiencia a Tapia para decirle que soy un opositor. Yo no puedo ser no opositor, no opositor de una persona que atenta contra el federalismo, donde cree que los equipos de Buenos Aires son los que valen. Donde tenemos una Argentina que la iban a dividir y decían, la Argentina es Buenos Aires y todos los demás. Han tomado decisiones económicas, que yo me enteré ahora de esas porque me metí un poco, donde hacen que los equipos del interior directamente no tengamos posibilidades de competir. Hoy la televisión está dando una cifra 8 veces más grande a Boca y River. ¿Cómo me competí? Yo reconozco, son grandes, tienen que cobrar más. Pero ¿cómo me competí si la repartija la televisión? Es 8 veces River y una gimnasia. ¿En algún momento se paró esa decisión cuando estaba Macri como presidente de Boca? ¿Lo recuerda? Se lo paramos. Nosotros lo paramos. Y cuando digo nosotros es porque yo era un dirigente partícipe de eso. Y he peleado por el interior. Yo les aseguro que ustedes van a empezar a ver un combativo. No le tengo miedo a eso que si combatiste van a tomar represalia, que los árbitros... No, no, no. El federalismo, el decir somos iguales todos es mucho más importante que hasta un penal mal cobrado. Ayer presenté como presidente de la agrupación que se llama elección. Y en cuanto al tema institucional, la cantidad de gente que está acá, la mayoría es socia. Lógico, ¿no? Bueno, votarán todos los socios que son socios hasta el momento del llamado a la elección. Y haremos la... En el momento en ese nos presentaremos con una comisión directiva, una lista para renovar los cargos vacantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!